Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sentí y tú sentí Dime a quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juro a ti es eterno amor Y ahora otro te da calor Una noche te despido Yo te juro a ti es eterno amor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime a quién puede ser feliz Y esto no me gusta Es que yo sentí y tú sentí Dime a quién puede ser feliz Y esto no me gusta Dime a quién puede ser feliz Dime a quién puede ser feliz Pero yo sin ti y tú no me gusta No me olviden Lo que te quede ser feliz Dime a quién puede ser feliz ¡Gracias!